Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a acercar y voy armando el flash Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya, ya me está gustando más el olor mal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero disfrutar cabeza despacito Tengo las paredes de tu laderito Y al ser de tu cuerpo toman un grito Sube, 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 sube Quiero me bailar tu pelo, quiero ser correcto Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Los espíritus favoritos, baby Déjame sobrepasar tu zona de referido Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido beso, ven dámelo Yo sé que estás buscándolo Llevo tiempo intentándolo Más distrito, habitándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace mapa Sabe que ya me vaya buscando de mi mapa Ven pruébate mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que saber si eres azul, rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta, oh yeah Despacito, quiero disfrutar cabeza despacito Vivo en las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo a tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser correcto Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito, favorito, ven Déjame sobrepasar tu zona de referido Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito No 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 Gracias.